Y estoy tercero por un partido menos que a United Pero es que ha marcado que vano No hemos aprovechado esto, tío No hemos aprovechado esto Y ahora vamos a enfrentar a New Yorker en el City Que vano Que vano, tío Aguameyang, yo no te he cambiado, hijo Yo no te he cambiado Te ha cambiado el segundo entrenador, Aguameyang Y no se ha marcado que vano en el 82 En el 82 Yo veía clarísimo que iba a tener al menos una buena ocasión de gol Por desgracia nunca lo sabremos ¿Qué manera de regalar dos puntos? ¡A mí no me lo digas! ¡Pero a mí no me lo digas! ¡Pero a mí no me lo digas! ¿A mí me vas a decir qué manera de regalar dos puntos? Hoy teníamos dos objetivos ¿Vale? Uno era intentar ganar la Europa League Otro era acabar entre los cuatro primeros para jugar la Champions Bueno, pues en la Europa League hemos perdido En penaltis Porque me ha marcado Chopo Monting el último Tirando al palo Y en la Premier A falta de tres partidos Empata el Fulham con gol De Kevan Y ahora mismo Tenemos la obligación de ganar al Liverpool Al City O a los dos Para acabar entre los cuatro primeros Vale, jornada en la que el City se enfrenta al Chelsea Pero es que el City se me ha puesto a cinco puntos Es que tendría que ganar ahora Y tendría que ganar al City para quedar por delante del City Si gano al Liverpool Pero pierdo contra el City El Liverpool quedaría por delante de mí Por la diferencia de gol Y el United de la última jornada se va a enfrentar a una Stamila Seguramente ya Iba a decir seguramente defendido No, está en una baja de tabla El United contad con que va a acabar con 79 puntos Porque va a acabar con 79 puntos Hay que ganar al Liverpool Creo que ahora mismo La combinación Que nos va a clasificar O que nos puede clasificar Es la de Ganar al Liverpool Y empatar contra el City El empate contra el Liverpool Nos vale de algo ¿Liverpool gana la última jornada o no? ¿Es probable que Liverpool gane? Sí ¿Es probable que United gane? Sí ¿Y empato ahora me vale de algo Ganar la última al City? No Ahora mismo Mis opciones Clasificarme para la Champions Después empatar contra el Fulham Pasan por Ganar Al Liverpool Es que si no ganan al Liverpool Si no ganan al Liverpool Estamos fuera Si no ganan al Liverpool Estamos fuera Es así de simple No hay otra opción Si no ganan al Liverpool Estoy fuera Porque si no ganan al Liverpool En caso de perder De perder pues Lo salió muy bueno Bueno Todavía quedaría la opción De ganar al City En la última jornada Vale, sí Bueno, todavía quedaría la opción De ganar al City En la última jornada Porque United solo le queda un partido Claro, pero Estamos hablando de ganar al City Más o menos igual de dificultad Que ganar al Liverpool Bueno Mira, este partido Vamos a ir con todo Y Y vamos a ir viendo Cómo va a avanzar el partido No voy a hacer ningún cambio El Liverpool viene cansado Parece que ha jugado Champions Tiene toda la mitad Que ha jugado Champions Porque está bastante cansado En algunas posiciones Los tres de arriba Y los dos laterales Están Ojo Están bastante cansados Tenemos que aprovechar eso Tenemos que ganar al Liverpool Vamos a ir viendo Cómo avanza el partido Pero tenemos que ganar al Liverpool Y si no Pues habrá que ir a muerte Contra el City Para no depender De Manchester United Podríamos clasificarnos Para la Champions Aun perdiendo los dos partidos Tendría que perder el United Va a perder el United No lo sé Puede ser ganar al City Bueno Si ganamos al Liverpool Mejor Pero ganar al Liverpool No garantiza clasificarnos O sí Sí, sí, sí Si gano al Liverpool Me clasifico Me clasifico Porque le saco un punto a United Y United solo le queda un partido Sí, sí Si ganamos al Liverpool Estamos dentro Estaba pensando Que estábamos ahí Tocando muy bien No, no Son modos de blanco Está tocando ese líder Son modos de blanco Vale Pues Lo he dicho Hay que ganar al Liverpool Y estaremos en la Champions Liverpool está jugando Demasiado rápido Bueno Menudo balón Ha perdido ahí A Madrid Juega a PP Abre para Kieran Tierney Tierney Me hizo mao Me hizo mao Tira Vale De momento De momento aguantando No le he puesto de instrucción A los laterales Que se queden atrás Como Liverpool Tendrán bien a los extremos calzados A ver qué podemos hacer ahí A ver si podemos hacerla Ya por ese lado Bala Balón para tren No va a llegar Leno ha querido jugar rápido Pero Ha jugado a la dentro del campo Leno No, no No vale de mucho Primero Abriendo para Mané ¿Dónde iban los defensas? ¿Dónde iban? ¿Dónde iban? ¿Dónde iban? Pues no Pues si voy a tener que poner Que los laterales Se queden atrás Porque no sé dónde iban No había nadie Ha entrado solo No ha salido nadie A tapar a Mané Que ha movido bien el balón El Pulisar que va a Mané solo Vale Pero que salga al central Que salga al central Para que no tire Ha entrado solo, tío Desastre Tomás No joder que tenemos tiempo Para empatar al menos Torreira Atrás con Sule De nuevo Torreira Palón para Lacazette Tomás Tomás que la pierde Tomás, Tomás, Tomás Tomás, de verdad No piensas eso, ¿no? Tenga el Liverpool Fabinho Palón para Modric Y salva Leno Mirad a Alexander Arnold Está muerto, tío Alexander Arnold ¿Por qué no estamos atacando Por ese lado? Que no puedo poner Instrucción que ataquen para que cien Dos Toda la temporada arriba Y nos vamos a caer De la Champions al final Tío, si tuviese ahora Dos puntos más, ¿eh? Si tuviese ahora Esos dos puntos más Del Fulham Es que podría ser Equipo Champions Aun perdiendo Los dos partidos Que me quedan No sé cómo tengo la diferencia De goles con el United Pero quizás podría serlo No sé No sé No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer No se está dominando El Liverpool Como quiere Le he dado a reiniciar A todos los jugadores Tío, ¿qué? Le he dado a cuadrado Porque quería mover A Tomás de posición No, no sé ni lo que es Tomás, quédate atrasando Vamos a dejar a Tomás Que se quede atras, ¿vale? Que espere el rechace Bueno, libertad de movimientos Y todo lo que tú quieras No, mira, no Conserva la posición, Tomás Conserva la posición Tomás, conserva la posición Mason, quédate arriba Vale, quédate arriba Espera el rechace Libertad de movimientos Aquí Quédate arriba Apoyo básico Vamos a dejar apoyo básico Agua Bellan Tírame diamantes, por favor Agua Bellan Se entran a matar Y Se sale Se marca T Se va a matar Quédate en el centro Desmárcate Quédate arriba Solo he cambiado instrucciones No he cambiado jugadores No he cambiado formación Aceto más Aceto más, tío Te han sido de cabeza Contra Fabinho ¿Qué estás haciendo? La forma, eh Vamos a recordar La forma física Por si se nos olvida Lo cansado que están Los jugadores del Liverpool Pero juegan como si no Juegan como si Como si fuese el minuto Uno del partido Y no viniesen de jugar En la Champions O no más Torne A ver, pejar Pepe Balón que le cae Meso Maon No podemos salir ahora La cantidad de marque Ojo Salgo por la caseta Dentro del área Tira Tira ¿Para qué buscas el pase Para Guameyang? Tira tú Dentro ha rematado A Guameyang Y salva Salva a Alisson Salva a Alisson Vuelve Ali con la caseta A Guameyang Ha cortado el pase Tío Van Dijk ha cortado El pase de mierda Guameyang dentro del área Se va el defensor Salva a Alisson Tío Que la estamos teniendo Ahora, por favor Que la estamos teniendo Me hizo mago el centro Uy, que ha rematado Tomás fuera, tío De verdad Que estamos teniendo Lo que estamos teniendo Ahí Que estamos teniendo Ahí Que estamos teniendo Lo tío Que estamos teniendo Hay que robar Hay que robar Bien, bien, bien Recuperado Leno, Leno No te líes Hijo No, no No te líes Leno Leno Se ha liado Leno Eh, voy a sacar a Martinelli Elle A Genia aquí Por Tomás No voy a besar El cambio Ha salido Tiago Vignaldum Y Tiro Pepe Uambi Saka Atrás con Sule Balón largo Para nadie Para nadie Sule Para nadie Para nadie Para nadie Sule Para nadie No voy a ir No voy a ir Le contigo Abre para Mané Atrás Mané Bien, bien recuperado Bien recuperado McKennie McKennie Va a llegar, va a llegar, va a llegar Va a llegar luego mañana No la regalamos, eh Torreira Atrás con Sule De nuevo Torreira ¿A dónde McKennie? Martinelli Creo que estaban fuera de juego Estaban fuera de juego Y además han fallado Estaban fuera de juego Y además han fallado Tierney No nos liemos No nos liemos ahí, eh No nos liemos Salimos rápido Salimos rápido Sule Sule Qué largo Dan los pases Siempre, hijo Sule Hemos merecido el empate Hemos merecido el empate Injustísimo esto, eh Injustísimo esto McKennie McKennie Que estaba entrando solo Que se iba solo Iba solo Iba solo Mira cómo ha acabado Liverpool el partido Increíble Con esa forma física El Liverpool me ha aguantado Bueno, no No me ha aguantado No me ha aguantado Porque en la segunda parte No me ha aguantado En la segunda parte Hemos llegado Y Alisson lo ha sacado todo El Liverpool no ha aguantado Físicamente el partido Con eso yo ahorro Con eso yo ahorro No se me ha aguantado No se me ha aguantado con el partido Adiós a la temporada Necesitamos ahora mismo En la última jornada Conseguir un resultado Igual al del Manchester United Que es quinto Si United empata Con un empate Estaremos clasificados De hecho No se si con un empate De United Vamos a ver El empate de United Me clasifica Hay que ver la diferencia De goles No se como esta Porque la Premier Va por diferencia De goles general El Manchester United Tiene 37 La diferencia de goles El empate No me clasifica El empate de United No me clasifica Si pierdo El empate de United No me clasifica Si pierdo United tiene mejor diferencia De goles Si United empata Necesitamos Al menos empatar Contra el City ¿Qué es lo que pasa? Que yo no voy a saber El resultado de United Y lo más probable Es que United Enfrentándose a la Aston Villa Gaje Suelta de la India Tío ¿Tú crees que yo estoy pensando Ahora mismo En la India? Yo estoy pensando En que En que se nos va a ir La Liga Por un empate Contra el Fulham Se nos va a ir La clasificación Para la Champions En un empate Contra el Fulham Y se nos ha ido El poder ganar La Europa League Por un penalti De hecho un bobo Tengo Llevan tres ruedas de prensa Preguntándome Voy a decir que sí Para subir la moral Pero no No lo sé No lo sé ¿Derrotaréis al Manchester City Otra vez? Pues tenemos intención De hacerlo Manchester City es un gran equipo Por mucho que Ganásemos En su momento El Manchester City Se está jugando a ser campeón En la última jornada Puede ser campeón El Manchester City En la última jornada De hecho Es el único Que se está jugando a algo Porque yo Aunque gane Y el Liverpool Pierda No voy a recortarle La diferencia de goles En juego está La Liga El Tottenham se enfrenta El Southam Y con un empate Es campeón El City Que se enfrenta a nosotros El Liverpool Que no se juega Absolutamente nada Porque ahora va El tercero Sí o sí Tengo que remontarle Siete goles Y que el Liverpool Pierda Cosa que no va a subir El juego El juego Claro La cuarta plaza Y una vez que jugará Contra el Southam Y la fuera Nosotros En casa Contra el City Por aquí El Chelsea Es sexto Ya cien por cien Y el séptimo Está entre Everton Y Wolves Con un punto de diferencia Entre ambos Que además se enfrentan Entre ellos Bueno pues Es una final Por ese séptimo puesto Que puede dar acceso A la competición europea Y por abajo El Seville Está descendido También el Westbrook Ah no El Westbrook Y Chalvio No Se la juegan Westbrook With Chalvio Crystal Palace Y Leeds United El Leeds Se enfrenta con el Crystal Palace Otra final Por la permanencia En este caso Y el Westbrook Que se puede beneficiar De un empate entre ambos Para acabar Salvándose Se puede acabar Salvando El Westbrook El Westbrook Eh sí Sí El Westbrook Puede El Westbrook Puede clasificarse Si gana su partido Al Barley Puede salvarse Si gana su partido Al Barley Bueno eso es lo que tenemos En la última jornada ¿Qué dice estar en el Aston Villa? No sé si él está en el Aston Villa Pero ojalá Poder Ojalá Es el partido de la temporada El City El City viene cansado También venía cansado El Liverpool antes Y oye En la segunda parte En la segunda parte Hemos nominado a Liverpool Y no ha entrado Porque ha salvado a Alisson Si no hemos empatado Al menos el partido contra el Liverpool Ha sido porque ha salvado a Alisson Tampoco el empate Para lo único que nos valía Era para que En el caso de que United empatase Y yo perdiese Yo fuese cuarto Que United va a ganar su partido Así que Esa Posibilidad Podicis no se iba a dar Eh Arsenal Manchester City Es el partido de la temporada Es el partido de la temporada Porque de este partido Depende Lo que ocurre La siguiente temporada Porque Si ganamos Estaremos en la Champions Y si no iremos a la Europa League Es que cambia mucho Jugar la Champions Que jugar la Europa League Es que la segunda temporada Depende de esto Depende de este partido Y lo primero que hace Thomas Es No sé Thomas o Torreira Pegar un balón aéreo A Alexander Lacazette ¿Qué haces? No entiendo muy bien Lo que haces Laterales Quedados atrás Vale no quiero problemas No quiero el gol de Mane Antes que se ha quedado Completamente solo Julián y el largo para Bomellán O sea el largo para nadie El largo para nadie Para el City Voy a pegar un tiro Aguero Tori con Kevin Durwin Aguero Algo que dicen los javentales ingleses Aguero Con Rodri Kevin Durwin Recupera Soler Pepe busca largo A Pierre Américo A Bomellán Ojo que va a llegar Va a llegar a Gabonés Por el centro No va a llegar Al remate Ojo que seguimos Thomas Thomas intentaba conectar Con Mison Mou No ha sido buena idea A los jugadores Le falta tirar Le falta tirar Que no tiran A Bomellán Busca Mison Mou Mison Mou Mison Mou Mison Mou Vamos Joder Vale 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 Minuto 27 De partido Estamos ganando Estamos ganando Vale Ataca el City Recupera 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 Muy bien Muy bien Ese partido de la temporada Chavales Chavales Hay que ganar esto Chavales Hay que ganar esto Acá sé que se lía Vale Vamos Eh Me había parecido Que era clarísimo nuestro Pero vale Vamos a ver A huevo Que viene de Bruyne Atrás Rodri A huevo Veniendo para Bernardo Silva Delante del Quiero el Tierney A huevo que la deja Ahora manda para Cancelo el centro Uff No sé quién ha rematado 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 Vale Va a ser nuestra Reira Reira Que está arriesgando Con la presión de Bruyne Se mueve muy bien Ahora Pulivali El pase para Thomas Tiene que salir Ederson Salva Ederson Ojo porque entraba ahí Muy bien Thomas Bernardo Silva Con Kroos Kroos abriendo para Sterling Se equivoca Toni Kroos Vamos a ver cansancio Porque Kroos está bastante muerto Muchos jugadores del City En amarillo Lo que ha pasado antes Contra el Liverpool Lo hemos visto Yo creo de forma bastante clara Es que el Liverpool En la segunda parte Se ha caído físicamente Y hemos sido muy superiores A Liverpool en la segunda parte Fijaos en la forma física De mi equipo Al descanso Fijaos en la forma física De los jugadores del City Al descanso Creo que puede ocurrir Algo similar Que ocurra algo similar A lo único que nos puede llevar Es a ganar el partido Porque vamos a llegar más Vamos a tener más ocasiones Y podríamos cerrar el partido Con un segundo gol Y el City Con ese cansancio Debería llegar menos Bastante menos Segundos 45 minutos Estamos a 45 minutos De disputar la Champions 2021-2021 Torreira Regala el balón Torreira Vale No, vale Ya está Vamos Sterling Kevin De Bruyne Tenemos Raheem Sterling Para Rodri Kevin De Bruyne Rodri Ando para Bonnie Cross Ojo al Kun Agüero Ojo a Agüero No dejamos disparar a Agüero Cancelo Vamos a ver Cancelo que está arriesgando Casi la pierde Herbanda para el City Debería empezar a montar El cansancio Ese cansancio del City Quiero verlo yo Ese cansancio Quiero verlo en el corner Rechace Alto, alto, alto Quiero empezar yo A ver ese cansancio Balón para PP Es que es el PP El largo tío No de esa manera De Bruyne Ando atrás con Ferraninho Lo va a llevar Sule Aunque le acaba Cayendo a Leno Julio Ali Ojo con la presión de Agüero Balón atrás a Leno Juegas arriba Juegas arriba Juegas arriba Juegas arriba Tío Empieza a tirarla y a banda A regalarla Juegas arriba Vale, se la va a llevar Tierney Balón para Mason Balón Que busque el largo A Bobo Millán Ojo que vamos con espacios A Bobo Millán A Bobo Millán Párate Ya ha marcado el segundo Que nos vamos para la Champions Ojo que nos vamos A la Champions Vale, quieto Esto hay que cerrar el partido Hay que cerrar el partido Va a entrar Willow por aquí Aguantar un poquito Con la calma Mira, no Va a entrar McKinney Va a entrar McKinney Ahí de Interior De interior Déjate de media mundad De interior Va a entrar McKinney Aquí Va a entrar Boca Yosa Cada extremo Va a entrar Creo que no voy a hacer más cambios No Va a hacer más cambios No voy a hacer ningún cambio más A Bobo Millán Apoyo de ofensivo básico También saca apoyo de ofensivo básico McKinney adelándote McKinney adelándote Entra el remate McKinney Que sé que la puedes liar Y Estamos ahí Chicos Estamos ahí Tiradme diagonal en los extremos Chicos Chicos Estamos ahí 2 a 0 20 minutos Vamos Tiene que venir aquí La debacle histórica Para que Acabemos fuera de la Champions Luego va Mason Mount El City Que va a acabar el segundo Y el City Al que hemos ganado Los dos partidos Que hemos tenido Increíble Pero cierto Hoy malón de Bo Millán Para Saka Ojo Saka Saka que ha tenido el tercero Salvador Ederson Pero se acaba el tiempo 10 minutos Nos separan de la Champions Vamos a acabar en cuarta posición No creo que el Liverpool Lo haya perdido Nos hemos aprovechado De la forma física Tanto del Liverpool Como del City Pero contra el City Hemos marcado Y contra el Liverpool No Contra el Liverpool No hemos conseguido ganar el partido Que yo creo que podríamos haberlo ganado Incluso Entonces hemos aprovechado Las oportunidades de la segunda parte El City está ya sin fuerzas El City está muerto Y si podemos marcar un tercero Para rematarlo Es mejor Torreira con McKennie Balón para la caseta Tomás Tiendo para aquí Aventirme Quiero tener ese balón Y ojo Que se va a acabar el partido Se va a acabar el partido Que marque Que marque Me da igual Pero no Mejor que no marque Al palo de Bruin De rebote de Sterling Meta la mierda Vete a la mierda Que toda suerte Ha tenido el City Que toda suerte Ha tenido el City De marcar En la última jugada Del partido Ya con el tiempo cumplido Mirando de Bruin Y el rebote Del increíble Pero Hemos ganado 2 a 1 Y estaremos En la próxima Champions Acabamos La temporada El Liverpool gana El Tottenham gana No he visto su United gana Pero seguramente también Ahora veremos la clasificación Supongo Y con esto Pues mira Pues el United ha empatado Pues el United ha empatado Igualmente Si empatado Necesitábamos Como mínimo Un empate Nosotros Para Para ser cuartos Temporada Temporada Difícil Pero que ha acabado Ha acabado Con final feliz Ha acabado Con final feliz Ganando Al Manchester City Que era segundo Clasificado en ese momento Que estaba luchando Por ser campeón Y con 80 puntos Bueno Se han perdido Puntos Que no se tendrían Que haber perdido Como los dos Del Fulham Todo el Fulham Con esos dos puntos Del Fulham Habríamos acabado Un poco más Sobrados 5 de United Hemos acabado Finalmente a 3 Pero bueno Hemos acabado La cuarta posición El objetivo era acabar Entre los 4 primeros Y lo hemos conseguido Por delante De Manchester United De Chelsea Seguramente Dos equipos Con mejor plantilla De la nuestra Bien Bien tío El Everton Ha acabado séptimo En descenso Crystal Palace West Bromwich Albion Y Sheffield United West Bromwich Albion Que no ha aprovechado Y que ha empatado Crystal Palace Y Litzan ha empatado Lo que le han oficiado A Litz United Que se mantiene En la Premier League Pues esto es lo que nos ha dejado La temporada Esto es lo que nos ha dejado La temporada Y habrá una segunda Habrá una segunda Empezará No sé cuando empezará Pero habrá una segunda Empezará dentro de unos días Supongo Esta semana O por si una semana Comenzará La segunda temporada Donde ficharemos A Gareth Bale Y ya después del fichaje De Bale Ya no tendremos Limitaciones en fichajes Y ya veremos Si podemos hacer Algún fichaje Que mejore más La plantilla ¿Vale? Vamos a hacer un repaso A lo que han sido Las estadísticas En la temporada Y con eso Pues dejamos el De hoy Por aquí podemos ver 64 partidos 43 victorias 8 empates Y 13 derrotas 126 goles a favor Lo que es un poco menos De 2 por partido Y 48 goles en contra No hemos encajado mucho Comparando con el Arsenal real No hemos encajado mucho Pero vamos a las estadísticas Individuales Nuestros jugadores A ver quienes han sido Los mejores Goles En cuanto a asistencias Portillas a cero Y poco más Porque no hay más No hay más filtros Tío Gol de Kuliavali Que grande 2 goles Y una asistencia De Torreira Que lleva a mitad de temporada 9 y 12 tomas No ha llegado A doble figuras En goles Le ha faltado solo uno Pero 100 asistencias Con esas 12 12-11 para Meisomago Que sí que ha llegado A normal Porque ha jugado de media punta Aunque no ha sido titular Toda la temporada A Bomellán También ha llegado A doble figuras En goles y asistencias 20-11 A PP solo le ha faltado Una asistencia Pero también Muy buen rendimiento de PP Más goleador que a Bomellán Un gol más Para PP Que para Bomellán 6-5 saca Una producción de 11 goles Que no está mal 26-6 El máximo goleador del equipo Ha sido finalmente Alexander Lacasset Y Martinelli Que también ha llegado 10 goles Que es una Súper buena cifra Cuántos partidos El que más ha jugado Berleno Lo normal Y Thomas Partey Thomas Partey Los dos Los 56 Thomas al final Es que tiene muchísima resistencia Es el mejor centrocampista De largo Y es normal que haya jugado Que haya jugado tanto Ojo Yerites ha regalado una suscripción Pero bueno Yerites Y esa suscripción tío Qué crack tío Un regalo por llegar a la Champions Qué grande Yerites tío Muy grande Bueno seguíamos viendo esto Tierney 54 Partidos jugados 53 para Guamellán 52 para Lacasset Vale Son los que superan Y las cifras de 50 partidos En Lacasset Ha estado a punto En cuanto a goles Ya lo hemos visto Lacasset es el que más 26 21 PP 20 a Guamellán 12 Mison Man Cuarto máximo goleador 10 para Gabriel Martínez 9 para Thomas Partey Que ha aportado también bastante gol En cuanto a asistencia Sí Thomas es el que más con 12 Seguido de Mison Man 11 Y a Guamellán también 11 Para PP 6 Lacasset Por aquí 5 saca 5 Un William que va a desaparecer del equipo pronto Y los últimos son las porterías a 0 26 para Kieran Tierney 25 Leno 25 más party 24 ya 22 Y saca su LPP Y demás Pues ¿Queréis ver algo más? ¿Alguna estadística más? Si no pues Por aquí hemos terminado Con este modo de rellenar Con esta primera temporada Habrá una segunda Como decía Habríamos Habríamos más Más adelante Esta semana O la siguiente Vale no No se va a demorar Mañana puedo cargar el Inter Tengo que ver Mañana si hago directo Pero Sí Podría ser Cargar el Inter A ver Aquí hemos visto a Mourinho con su Premier League Ahí está el tío ¿Sabemos algo del campeón? Un momento Vamos a ver Ya para terminar El campeón de FI Cup ¿Tenemos campeón de FI Cup? City de Liverpool 22 de mayo ¿Qué día estamos? 17 Vale voy a avanzar hasta el 23 Para ver el campeón de FI Cup Ya con eso ¿Cuánto subió cada jugador? Vale venga Echamos un ojo Podríamos echarle un ojo también Si queréis a los campeones De Champions de Europa League Si queréis ¿El jugador juvenil quiere marcharse? Ahora veré yo eso Vamos a ver el primero FI Cup Lo venía para hacer aquí ¿No? Liverpool Liverpool ha sido campeón Liverpool 2 Manchester City 1 Pues sí Liverpool ha sido campeón De FI Cup Liverpool campeón de FI Cup Jugará la Comisión de Tisil Contra el Tottenham Y el séptimo Que es el Everton Jugará la Europa League Y por aquí De la Champions ¿Qué? Champions es el 29 Liverpool Real Madrid Y la Europa League Es el Bayern Entiendo Bayern Leicester Leicester se cargó A la FG Y el Bayern Al Lerkusen 26 de mayo Y 29 Vemos Sí Ya que estamos Vamos a ver Quienes son los dos campeones ¿No? A ver un momento Echamos un ojo Rápido a estos juveniles Tom Linson Powell Elijah Banks Ibrahim Bahuan Bueno Se quiere ir aquí Todo el mundo Tom Linson Creo que era uno Mira Tom Linson Si le quieres seguir Ahí tienen la puerta Powell era uno Sebastian Powell Voy a subirlo Voy a subirlo Elija Banks Voy a subirlo también El otro era Powell Powell Si te quieres ir Ahí tiene la puerta Ahí tiene la puerta Powell Vale Eso Eso visto Vamos a avanzar Hasta ver los campeones De Champions Y de Europa League Una semanita más Y dejamos Ya así El directo Vale Dice aquí Tienes un emoticono Gracias a JerryTest Y su regalo A ver Voy a enviar Agradecimiento Gracias por el 2020 Delivery JerryTest Limited Time Only Emote Un emote de Tiempo limitado Muy bien A ver Pues el Liverpool Es campeón de las Champions El Liverpool De Jorgen Klopp Ya cargado Al Madrid En la final Y el Europa League Se le ha llevado Evidentemente El Bayern de Muniz Que no debería Ni siquiera estar jugando Esa Europa League Bueno, nada más Ahora sí Con esto Vamos a dejar el directo de hoy Espero que os haya gustado Si sabéis que sea así Podéis dejar un like Si lo estáis viendo en YouTube Si estáis aquí en directo En Twitch Podéis seguirme en Twitch Podéis suscribiros En Twitch La próxima Adiós Adiós Bueno, vamos Sí, buenísimo No, no, no